Los orcos no adoran a sus dioses, la forma de adorar a Gorko y Morco es destruyendo los altares de otros dioses. Soy Crazy Julio y hoy vamos a ver por qué Gorko y Morco matan a todo. Literalmente los orcos son una fuerza inconmensurable dentro del universo y Gorko y Morco son los dioses orcos. Y como muchos saben, en el universo de Warhammer 40.000 las razas crean a sus dioses y en este caso el colectivo del Wack Orco creó a Gorko y a Morco. Y son tan épicos y tan increíblemente poderosos que literalmente en el Codex Orco dice que se pasean por el Immaterium ignorando a los otros dioses. Se pueden topar con un montón de demonios de Korn y les pasan por encima. Tentados por Slanes, pero por favor, la peste de Nargel la aplastan con un martillo gigante. Gorko y Morco ven a lo lejos, el emperador sentado en su trono dorado y les importa un comino porque hacen lo que se les antoja en el Immaterium. Nadie se mete con Gorko y Morco. Gorko es brutal, pero, pero, también es astuto. En cambio Morco es astuto, pero también brutal. O sea, básicamente son muy similares, pero la gracia es que Gorko representa al orco clásico. La destrucción, la guerra. Gorko es como Korn. Gorko es como Kei la Mencia Kane. Gorko es el dios de la guerra más de la guerra. En cambio Morco, a pesar de que también es un dios de la guerra, es el dios más astuto. Y digo astuto con Z porque eso es ser más astuto que astuto con S. Morco es quien les arruina los planes a todo el mundo porque no se esperan un orco inteligente y astuto hasta que de repente aparece un orco extraño y diferente que tiene la super estrategia. Inclusive Gaskulmak Uructraca es un orco que sigue a ambos dioses y Morco tiene su astucia puesta en él. Por lo tanto, es un orco astuto. Así que flanquea enemigos, ataca de forma lateral, a veces va, a veces viene y usa estrategias y toma a todos por sorpresa. Y si a eso le sumamos la brutalidad de un orco, bueno, digamos que te tomen por sorpresa y te usen su astucia es algo bastante complicado si vas a enfrentar a un orco. Hay referencias de otras razas que hablan de Gorko y Morco y los Eldari dicen que no hay que subestimar a los orcos ni tampoco hay que subestimar a Gorko y a Morco. Los dioses del caos no se meten con los dioses orcos. En la segunda edición había algo de información, de hecho hablamos con Juama de toda estrategia, que había algunos orcos del caos o alguna cosa así. Pero actualmente no existe nada de eso. Los orcos no se van al caos porque ni siquiera el caos se mete con los dioses orcos. Son tan poderosos los dioses orcos que creo que el mismo Games Workshop, Warhammer 40.000, no sabe qué hacer con ellos. Los pusieron ahí pero no les dieron ningún propósito. Los orcos teóricamente son una de las razones por las cuales el universo va a dejar de existir. Cuando Gorko y Morco tomen forma y entren al mundo inmaterial en algún tiempo indeterminado, van a generar el bug más bug de todos los bug y van a arrasar absolutamente todo el universo. No hay ningún registro que haya mostrado a los dioses de los orcos perder siquiera una vez. No solamente lo menciona el Codex Orco que dice que nunca perdieron nada jamás, sino que no hay ninguna historia en el universo de Warhammer 40.000 que refute ese hecho. Así que no les pueden dar protagonismo, si les dan protagonismo básicamente pisotean absolutamente todo lo que existe. Por lo tanto se quedan ahí sin hacer absolutamente nada. Pero ojo, de vez en cuando aparecen a forma de Gorkanaut y Morcanaut. O sea, digámoslo así, los Gargantuan o los Gargan, básicamente, vieron los titanes de los Space Marines, son enormes. Bueno, un Gargan es algo enorme y literalmente es como una bola gorda, es un cilindro prácticamente. Es un super mega mech gigante orco que no solamente es un robot gigantesco que es más grande que Godzilla, sino que además de eso funciona de templo para Gorko o para Morco. Y se dice que Gorko o Morco imbuye en ese templo con su poder del WAG. Y las personas que están manejando esa maquinaria, que son muchísimas, tienen visiones de Gorko y Morco en el campo de batalla. Así que básicamente ven una especie de Godzilla mecánico caminando, pisoteando absolutamente todo, que dispara rayos por todos lados. Y hace miércoles absolutamente todo. Ahora, lo desafortunado es que no tenemos registros exactos. Porque hay veces que hay Gargantuan que no hace mucho y otros Gargantuan que hacen muchísimo. No están estandarizados y tampoco, digamos, el poder de Gorko y Morco no se canaliza siempre de la misma manera. Algunos son más grandes, otros son más chicos. Pero teóricamente podrían ser monzos tan destructivos que podrían arrasar toda la superficie de un planeta. Y otras veces, bueno, simplemente colapsan porque funciona tan mal la maquinaria que no puede aguantar su propio poder. Lo lamento mucho por los fanáticos de otras razas. Pero si ustedes son fanáticos orcos, pueden argumentar en cualquier momento que Gorko y Morco son las entidades más poderosas del fucking universe. Son lo más de lo más y no actúan porque deciden no actuar. Así que, si quieren ganar una conversación, simplemente digan Gorko y Morco son lo más de lo más. Y si les preguntan por qué, le dicen porque lo dijo Crazy Jules. Y si les dicen, bueno, pero eso no es así, entonces pregúntenles qué información tienen que demuestre que Gorko y Morco alguna vez perdieron algo. No van a encontrar información de que perdieron. Así que quiero, mis queridos hermanos orcos, que me dejen un buag en los comentarios. Y si alguno por este video se ha convertido a los orcos, también quiero escuchar un buag converso en los comentarios. De momento, voy a dejarles la lista de reproducción de comedia absurda del lore de Warhammer 40. Mira, aquí en un costado paso a retirarme Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.